Vecinos de la colonia Higueras del Espinal demandan al Ayuntamiento de Villa de Álvarez cumplir con la recolección de ramas. Acusan que desde el 19 de agosto debía pasar y no se hizo. Ahora las ramas están acumuladas en varios puntos de la colonia. Anduvieron volanteando, pero hasta ahorita no se ha cumplido. Una vez pasaron nada más, cada mes estar pasando, cada cierto tiempo, y hasta ahorita no. En áreas de puntos hay varias ramas y si ve, la colonia no está bien. Allá también hay ramas al lado de abajo que podaron y las dejaron. Y el carro, yo nunca lo veo que pase. Denuncian que, además de las ramas, la gente también está tirando basura y otros desechos, lo que también está propiciando la generación del mosquito transmisor del dengue, así como cucarachas y ratas. Ya vuelven a echar basura y el señor de ahí limpió y ya está de vuelta echó ramas. Porque, pues, ahí se han ido de animales, moscos y todo. Y, este, pues, legocista se ve feo ahí. Y queremos saber, este, pues, si sí van a estar, o las personas que estén tirando basura, si no más a otros baldíos, o sea, reportarlos o multarlos, porque uno trata de mantener limpio el área. Y la colonia se ve muy fea. Manuel Pozos, Mega Noticias.